Miércoles 27 de noviembre la fiesta es en Medusa Night Club Medusa Night Club en Downtown Minneapolis Por primera vez llega el mejor grupo tropical de Chicago Bachata Pura Cantando lo mejor de la bachata, merengue y cumbia Bachata Pura en concierto Además con su ambiente y energía DJ Víctor 1200 Como invitado especial DJ Iván El DJ más bachatero de Minneapolis Miércoles 27 de noviembre en Medusa Night Club Evento 21 Mars Te invitan El Chino Auto Sales Abandono Beauty Salón Midwas Insurance De Mariano Rodas Chajón Los Sánchez Taquerías Y Rivera Auto Sales de Gustavo Rivera ¡Gracias! Gracias por ver el video.